Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa Tercer capítulo consecutivo que subo porque, bueno, hemos llegado otra vez a los likes que he pedido La verdad que estoy contentísimo, subí ayer, bueno, como os prometí que si llevamos el anterior a 25 likes Subía vídeo, pues los subí lo más rápido que podía y los subí ayer a las 11 y media de la noche Y era, para la obra española, era bastante hora mala, para Latinoamérica era bastante buena Porque sería por la tarde, pero la verdad que ha tenido otros 29 likes en este momento Y estoy flipando en colores, vale, pero estoy contentísimo Es que encima no solo son los likes, sino que habéis comentado muchísimos solucionando problemas, dando consejos Como veo que se está uniendo bastante gente a esta serie y está bastante bien, la verdad Y cambio una cosita, voy a hacer una cosita, vale Voy a nombrar a dos porque la verdad que los consejos que me estáis dando me sirven de mucho Y yo creo que si se une más gente no me daría tiempo de nombraros a todos los que me estáis ayudando Con lo que voy a nombrar a dos a la vez, vale, o sea, cada capítulo a dos Y haré la prueba de lo que me ha dicho él, o sea, de lo que me ha dicho un suscriptor Le pondré su nombre, haré la prueba de lo que me ha dicho el otro y pondré su nombre Así cada uno se lleva su mérito, vale, por decirme, por darme ese consejo Bueno, lo primero, tengo apuntados los nombres, vale, para que no me confunda ni nada El primer comentario que tuve nada más subir el vídeo y que lo recuerdo muy bien, vale Pero, eh, vale, me pidió que pusiese, a ver, suscriptor número 3 Jesús, y me dijo, es Jesús Manuel, pero me dijo que pusiese Jesús M Pues nada, le pongo Jesús M, número 3 Y lo que me dio el consejo, bueno, muchos de vosotros también me disteis después Pero ya dije que al primero que pusiese le pondría ahí, vale Que no era con trigo, sino con semillas de trigo, con semillas, me puso con semillas, vale Todos me habéis puesto con semillas, con lo que supongo que cualquier semilla valdrá, pero no lo sé Venga, vamos a poner una gallinta aquí, ahí, y vamos a darle semillas, a ver Semillas, aquí tenemos cuatro tipos de semillas A ver, vamos a probar con estas semillas Es que no tengo ni idea, eh, o sea, voy a probar con las semillas, a ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Me mira! ¡Me mira! ¡Me mira! ¡Cállate de mí! ¡Eh! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Sí, señor! ¡Buena gallina! ¡Buena gallina! ¡Sí, señor! ¡Ja! ¡Me sigue la gallina! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! ¡Muy bien! Muchas gracias a Jesús M y a... A todos los que me habéis comentado después Ya dije que iba a poner eso al primero, ¿vale? Para ir nombrándoos, aunque podéis seguir, eh... O sea, podéis seguir diciendo cosas Que aquí va a haber suscriptores a punta y para, ¿vale? Pero bueno, tenemos a estos tres primeros, ¿vale? Os pongo aquí para que veáis también los anteriores Porque los anteriores siguen dando consejos Con lo que vamos a pasar al siguiente El siguiente nos decía esto A ver... ¡Ah, claro! Eh... Yo puse de las gallinas Pero me dijo, eh... Dani Tascones O... No sé cómo... La tilde o el acento, no sé... Tascones Tascones, sí, claro Como no está sin tilde Tascones o... Bueno, ya me dirá Vamos a poner aquí Mmm... Suscriptor número 4 Suscriptor número 4 Mierda Mierda, vale A ver... Suscriptor número 4 Eso es Eh... Ojo, se me ha ido la pinza Con Dani Tascones Vale Dani Tascones Ahí, perfecto Si queréis que os ponga Alguna u otra forma O lo que sea Bueno Si me confundo Principalmente Vale Eh... Perfecto Pues me dijo que Con el trigo O sea, con el trigo este Que estuvimos probando el otro día Se... Te seguían las ovejas Pues vamos a ir aquí No, aquí Eso es Vamos a poner Eh... ¿Cómo se llaman? Eh... Ovejas Espera Ah, ¿cómo puedo crear ovejas? ¡Ah! Mierda ¿Cómo puedo crear ovejas? Espera, voy a ir un poco más lejos A ver Si veo alguna oveja por aquí Por aquí tiene que haber ovejas Por huevos ¿Dónde estáis, ovejitas? Joder, tiene que haber por aquí ovejas O sea Es el sitio perfecto para las ovejas Pues nada Parece que no aparecen por aquí las ovejas No quieren aparecer Seguro que están haciendo propósito A ver Ya no, estamos en la selva ya Por la selva no creo que haya ovejas Vamos, no creo Mira, no se ha cargado el mapa Coño Coño, coño, coño ¿Qué ha pasado ahí, chaval? O hay un velargo No sé qué ha pasado No quiero que se me atasque ¡Eh! Una oveja Una oveja Mírame, mírame Tienen caras Y me siguen, mira Mira, mira, mira Ahora tiene que salir con los moneditos Y tienen que hacer sexo entre ellos A ver Mira, mira, mira Cómo me siguen ¡Ah, qué buena! Tienen caras humanos Mira, mira Están felices ¡Oh, qué bonito! Mira, voy a aprovechar Espera un momento Mira, mira Y gallinas ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Quieto! ¡Vente para aquí! ¡Ahí! ¡Quieto, eh! ¡Ahí! Vamos a cerrarles aquí Por si acaso Voy a poner otra altura Estas ovejas Después vendrán con nosotros Ahí Tranquilos, tranquilos No os voy a matar ni nada ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Oveja, oveja! Aquí, aquí ¡Eh! Ahí, ahí, ahí ¡Coño! Que se me escapan estos Como si nada Vale, ahí Perfecto De ahí no saldrán Bien, perfecto Luego se les esquila y tal Como me dijeron Hay otra gallina Esta es marrón ¡Oh, no! Es la luz Vale, bueno Ya dejando esto de lado Vale, muchas gracias A los dos suscriptores Porque la verdad Que me ha servido muchísimo Ahora ya veo como va Perfecto O sea, perfecto No tengo nada más que decir Porque la verdad Que estoy contento Nunca Nunca había conseguido entender Cómo era eso Y la verdad Que ahora ya Ya le he pillado Bien, pues ya sabéis Si queréis seguir dando consejos Yo Los consejos válidos y tal Bueno, válidos Ya sabéis El primer consejo que vea y tal Pues pondré en el cartel Como hemos hecho hasta ahora Para el siguiente capítulo Podremos llegar a 30 likes La verdad La verdad que sería brutal Si llegamos a 30 likes Veo que hay mucha gente participando Y es que a mí Bueno Para mí es como una recompensa Increíble Llegar a 30 likes O sea Es que estamos llegando a 30 likes La verdad que No sé Estoy flipando en colores Y no sé Es eso O sea Estoy contentísimo Y ahora esto Estoy haciendo en domingo Os pido disculpas Si no subo en el momento Porque ya sabéis Que algunos youtubers Pues Que si la línea La conexión mejor Tal no sé qué Pues que yo Por ejemplo ayer Uy Vale Ayer por ejemplo Espera un momento Ah Tenemos otra ovejita ahí Hola Bueno Lo que iba a decir Joder Aquí la gallina Se me va a dar la olla A ver ¿Qué iba a decir? Ya se me ha olvidado y todo Ah sí Que tardo muchísimo En subir vídeos No Porque quiera tardar Sino Yo por ejemplo Y bueno Ya sabéis que los fines de semana Estoy para aquí y para allá Acabo de venir a Pamplona He llegado ahora He mirado He visto los 29 likes Y he dicho Pues voy a grabar otro capítulo Y va a grabar GTA Pero digo Bueno voy a grabar otro capítulo Claro Pero esto Vosotros no lo veréis Hasta mañana Claro Porque yo esto Mientras lo edito Tal O sea Se me va a pasar la noche Mientras edito Y hago y todo O sea Renderiza y todo Seguro Y luego mañana Se me va a pasar Para subir el vídeo Es una putada Porque me encantaría Subiros enseguida Pero bueno Lo siento mucho Si tardo un poco más Por eso os digo Que si hago un poco más Cortos los capítulos Puedo subir antes Es por eso la razón No por otra cosa Si tuviera una conexión Mejor y así Pero bueno Es que la verdad Que los precios Están desorbitados Y la cosa no está Está fatal Pero bueno Os agradezco muchísimo Todo que estáis haciendo Ahora mismo por mí La verdad que Estoy más que satisfecho Nunca había visto Este rendimiento En el canal O sea Que os guste tanto La serie Y Y yo estoy encantado O sea Algo encantado Yo por ejemplo Me había No rayado Pero No sé Me había Llega un punto Que tampoco Tenía muchas ganas De Minecraft Porque la gente Bueno Si que veíais Porque tenía visitas Pero No lo habéis O sea No lo habéis O no daban Si sois nuevos O lo que sea Y yo no sé Si eso es una visita Real O no sé Lo que es O si habéis visto El que deis a me gusta Es como Espera Weader Cle Ar No Clear Ahí Y dar me gusta Es como Es que te gusta O sea Es eso Y comentar Es brutal O sea Que comentéis Por ejemplo Todas las soluciones Que os pido Por ejemplo Como se hacía Lo del trigo Tal No sé qué Es brutal Que me Me digáis Vale No sé La verdad Que estoy muy contento Y espero que después De salir En el cartel Sigáis participando En el vídeo Espero que Espero que sí Os nombraré No os pondré otra vez En el cartel Pero os nombraré Claro Eso es Por supuesto Eso es lo mínimo Que puedo hacer Por alguien Que Que me ayuda ¿No? O sea Pues nombrarle Vale Os dije Que esto Iba a coger Forma En el siguiente Vídeo Y voy a intentar La verdad Es un A ver Time set Uno Es una putada La verdad Y os entiendo Perfectamente ¿No? Y por qué esto No Time set Uno Vale Pero bueno La cosa es que Quiero que veáis Estéis contentos Con la serie Estéis contentos Conmigo Y Es que esto es brutal No sé No me lo creo La verdad Y es que No es que tenga Mil visitas Y Y tenga Treinta likes No Es que Tiene 90 visitas Y tiene 30 likes Las proporciones También valen mucho Porque No es lo mismo Si me visitan Mil personas Joder Pues igual Pediría Más likes Porque se supone Que si te ven Mil personas Pues Te gustaría Que le gustase A más gente ¿No? Pero con las visitas Que tengo Estoy muy 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 contento Y además Estoy cerca Del esto Del especial 3000 suscriptores Que no va a ser Nada relacionado Con juegos He estado preparando Hoy Ayer también Estuve preparando Se me ha jodido El dedo Preparándolo Ya veréis por qué Y La verdad Que he sufrido Un poco Grabándolo Pero bueno Ya lo veréis Ya veréis Que es Estoy todavía preparando No sé si llegaré Justo cuando esté 3000 Pero intentaré Que para pasado Si llegamos a 3000 Este ya listo Pero bueno Espero que os guste Ya os digo Que no tiene nada Que ver con Con los juegos Es una faceta Que no creo Que conozcáis Muchos de mi Pero bueno A ver Vamos a seguir con esto Recordad que también Podéis aparecer En el Nigga del Barrio Si ponéis un reto Que queréis Que yo haga En GTA Por ejemplo Saltar No sé qué Estatua No sé O con la moto Dar dos vueltas O sea Dos vueltas Campana O yo qué sé No sé Me da igual Cualquier reto Que esté bien Y cuando haga Os promocionaré un poquito Y haremos el vídeo ¿Vale? Por ahora No tengo todavía El primer capítulo hecho Pero Estoy a punto de hacerlo Claro Iba a hacerlo hoy Pero Me ha surgido O sea No me ha surgido No me esperaba tampoco O sea Estos dos capítulos Han sido seguidos Porque no me lo esperaba Vale Esto va perfecto A ver A ver Vamos a sacarte de aquí A ver Con semillas ¡Gallina! ¡Gallina! Mira qué bien Qué bien ¿Has visto cómo me hacen caso? ¡Gallina! ¡Gallina! Así me gusta Quieto ahí Quieto Ni te muevas Perfecto Los pulpos Los pulpos Ya lo siento Tendré que dejarlos de ahí Porque No sé cómo Cómo sacarlos de ahí Habría que hacer un río Y tal Joder Pero es que me voy a pasar Todo el capítulo ahí Ya lo siento A la oveja ya la sacaré ¿Vale? Se ha quedado ahí encerrada La pobre A ver Ya una vez cubierto esto Ya va cogiendo forma Ah Ahí Perfecto Vale Y como digo Si llegamos a 30 likes No sé si llegaremos Pero bueno Si llegamos Haré el siguiente capítulo De nuevo ¿Vale? Y así En GTA Empezaré pidiendo 15 likes ¿Vale? Para ver A la gente lo que le gusta Si no le gusta Pues no haré la serie Y si le gusta Pues seguiré haciendo Es como esto Si os gusta Y participáis Si votáis Pues yo encantado Seguiré con la serie O sea Encantadísimo Vale Porque al final Es mi canal Pero los que veis Sois vosotros Y lo principal O sea Lo que importa Es que estéis a gusto Vosotros viendo O sea Eso es Lo principal Vale A ver Así 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 Y así Vale ¡No! Quieto Luego también Me tenéis que decir A ver A qué hora Preferís que suba Vídeos Yo suelo subir A las 8 Pero claro Ayer Subí también A las A las 11 y media De la noche Que para la hora española Es bastante tarde Y tuvo muy buena respuesta Entonces me planteo Si No sé Si la mayoría Sois de Latinoamérica O O sois españoles O no sé La verdad que no sé O estáis mucho En ordenado a la noche O no sé La verdad Claro Porque si Si veis todos Y sois Latinoamericanos Claro Yo Pues haré una Programación especializada Para vosotros Pero claro Si veis 50-50 Pues tendré que hacer Una Un horario Para los dos Pero bueno Claro A ver Pero esto se tiene que entender Porque si estéis los dos Pues Claro También tenéis los vídeos En mi canal O sea Es así Si los subo No pasa nada Aquí vamos a hacer una cosa Que se me ocurrió ayer Porque a las noches Yo también me pongo a pensar En estas cosas Vale Voy a hacer así Ya veis que siempre rompo Lo que hago No tiene mucha lógica Pero Es así El cristal ¿Dónde está? A ver Ahí Vamos a cogerlo Desde aquí Y diréis de nuevo ¿Qué leches estás haciendo Sergio? ¿Qué leches estás haciendo? Tranquilos Tranquilos A ver No sé ni lo que estoy haciendo yo A ver O sea No Vale Así paso ¿No? Vale A que estoy flipando en colores Vale A ver Ya veréis Ya veréis Va a quedar Va a quedar Que te cagas esto Claro Esto Tiene que Vale Vale A ver Esto hay que pensarlo Esto A ver La idea Os voy a contar Es hacer un pasillo Para pasar A otro sitio Por aquí Pero Ay Pero no os puedo contar Mierda No os puedo contar No os puedo contar Ya lo siento A ver De aquí pasaríamos Con lo que esto Vendría rellenado de esto Vale Esto vendría rellenado de esto Así Y ya por último Esto vendría rellenado de esto Eso es Vosotros tranquilos Ay Mira Se me está ocurriendo una cosa Se me está ocurriendo ahora mismo una cosa ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah 17 minutos Tendremos que dejarlo aquí Se me está ocurriendo una cosa Que Yo creo que va a quedar bastante bien Es que Buah No sé Hay tantas cosas para hacer A ver Mira No ves nada de aquí Que bueno Vale Pues vamos a dejarlo así Tranquilos Ya sé que Que parece Súper extraño Lo que estoy haciendo Y es que es súper extraño Me está pareciendo hasta a mí Así que A ver Pero tranquilos O sea Tranquilos Que ya veréis lo que estoy haciendo Espera Primero voy a quitar esto Voy a coger esto Así Y voy a coger esto Y lo voy a traer hasta aquí Oh yeah Vale Aquí ponemos esto Y esto aquí Vale Perfecto Pues nada Si queréis Ver lo que estoy haciendo aquí Y os está gustando Por favor A ver si podemos llegar a 30 likes Estaría Que te cagas 30 likes O sea Me quedaría flipando ¿Vale? Y bueno La verdad que Muy agradecido A todo lo que estáis haciendo Y espero que os haya gustado El capítulo Si os ha gustado Like, favoritos Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!